Michigan terminó dentro de un salón de bronceado y no por voluntad propia, sino por lo que vieron, una camioneta fuera de control se la llevó por el medio y terminó estrellándose contra el salón. Los paramédicos llegaron en menos de un par de minutos y se llevaron a la pobre señora al hospital con serias heridas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.